Presentamos el show de Silvio. Gracias a... Sí, 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 el programa más popular de las redes sociales está en el show de Silvio. ¡Ay, mamacita, entonces sí está bueno! Cada protagonista del arte nacional tiene que pasar por aquí. Con su instrumento logró darle un nuevo giro, un nuevo color al merengue y el merengue moderno de la actualidad, todos tenemos influencia de él porque él crea un nuevo patrón, un nuevo estilo y forma parte de la historia de la música dominicana. Pertenece a la dinastía de los hermanos Rosario con nosotros, una superestrella de la República Dominicana, ¡Luis Rosario! ¡Ay, mamacita, esto sí está bueno! ¡Bomba, bomba, bomba! Guayando, guayando, al gusto de sus hijas Guayando, guayando, que mi guayama diga su eres Guayando, guayando, si es Un infarto se encuentra borracho Visitando a tu pueblo pa' chungo, la comadre llorosa le dijo ¡Qué locas de Luis! ¡Qué locas de Luis! ¡Qué locas de Luis! ¡Qué locas de Luis! Mira que yo estoy loco Mira que yo estoy loco Mira que yo estoy loco ¡Loooooooh! ¡Mucho! ¡Qué locas de Luis! ¡Bomba, muayama diga su eres! ¡Al magnate! ¡Bomba, muayama diga su eres! ¡Bomba, muayama diga su eres! ¡Oh, tuve! ¡Aplausos! ¡Bomba, muayama diga su eres! ¡Qué locas de Luis! ¡ personas me habían pedido! hacer esta entrevista porque te visualizan no solamente como un músico te ven como un artista y claro, nosotros hemos escuchado temas tuyos también, no es solamente tocando, a mi me gusta como tu eres mamita a mi me gusta o sea que Luis es polifacético así es la vida, así es gracias a ti Silvio por tenerme aquí junto a ti gracias, gracias, de verdad que si no, para mi es un honor yo sé que tu no das muchas entrevistas así que estamos felices mi primera pregunta Luis es saber ese estilo de tu tocar que es un estilo que transformó la manera de tocar merengue porque todo el mundo estaba acostumbrado a escuchar, lo voy a decir en un lenguaje llano para que el pueblo entienda no técnico, el bajo sonando como bim bam bim bam le dicen como marimba marimba, exacto pero cuando llega Luis con su estilo de tocar sentimos un punch un fonqueo para que la gente entienda o sea sentimos el bajo el sonido del bajo más ajustado y el merengue se siente como más potente como un drum como un drum como un drum tu viste a alguien haciendo eso o eso fue una creatividad que te surgió no, yo en mi vida nadie yo yo tú déjame decirte yo comencé porque nosotros siempre comenzamos a tocar yo iba a a cosa de palo cuando chiquito ya grande y yo veía y yo no sé pero como que a mí me gustaba como tocaban entiende y de ahí yo y oía mucha música americana también una mezcla tú oías música americana por un lado exactamente y tú ibas a fiesta de palo ¿a dónde era la fiesta de palo? ¿en Batelle? sí ¿en dónde? ¿en qué provincia? en Higüey ¿en Higüey? en Higüey que yo siempre hago y cuando oigo palo a mí me gusta todavía ir ¿es verdad? sí entonces al mismo tiempo te gustaba escuchar música americana rock correctamente ejemplo ¿qué tema tú te recuerdas cuando tú estabas chiquito que te dio duro que tú lo oías mucho? no ellos hay muchos ¿o qué artista? déjame decirte no me acuerdo los nombres de ellos ¿entiendes? pero todavía yo en el celular yo ando con toda esa y cuando yo me pongo yo caigo dentro de esa música y vuelvo como a mis raíces en Higüey ¿entiendes? como que yo me concentro y todavía yo me pongo a tocar mira que yo toco el bajo así al estilo americano y por eso todo el mundo dice que que como como ese como yo hago esa cosa así y como la gente se pone a verme a mí tocar el instrumento ¿entiendes? entonces significa que a ti te llamaba la atención de cómo sonaba el bajo en el rock exactamente rock heavy metal rock and roll Elvis Presley Hotel California ¿qué tipo? no la música más rápida ¿entiendes? como había uno eran bastante no pero di tú me ibas a mencionar uno había uno que hacía ¿cómo? como de Dona Sumen había mucho ¿entiendes? también y yo yo cogía de ahí cogía de mi voz puede volar cosas así exactamente sí y el bajo era así pero de ahí fue que yo también y yo lo hago todavía todo eso yo toco así pero por eso es que te lo estoy diciendo porque yo lo escucho tu manera de tocar Pepe me dijo a mí cuando Pepe veía como que cuando Toño era el que tocaba el bajo en Higüey ¿cómo así? que Toño era el bajista ¿Toño Rosario? sí Toño era el bajista ¿y qué tú hacías? yo tocaba el timbal no, no Pepe ay Dios mío en el show de sitio uno se entera de vaina espera tú pero eso eran los hermanos Rosario sí hermanos Rosario ¿quién estaba en el bajo? Toño Rosario Toño no cantaba ahí era bajista él cantaba él cantaba él cantaba pero tocaba su bajo o sea que Toño todavía tú le das un bajo y fácilmente te toca en esta altura de juego yo creo que se queda yo creo que ya ¿tú crees que se lo olvidó a Toño Rosario? sí, yo creo yo creo sí pero a mí me dijeron dije que Toño también tocó batería Toño fue en la canción de Pepe te seguiré queriendo fue Toño ¿qué? que hizo la batería ¿y qué tú tocaste ahí? el bajo ¿tú tocaste el bajo? sí, claro ya yo estaba ahí vamos a hablar de ese tema porque es increíble ese tema se oye como internacional parece como un tema como que fue grabado en otro país correctamente lo que pasa es que cuando el bajo Toño soltaba el bajo en la casa a la guitarra que era como una yo me ponía a tocar y Pepe parece que me oyó un día yo me ponía y dijo Toño tú no das para eso ¿cómo haces? espérate espérate vamos para atrás de nuevo porque me está gustando Toño en el bajo en el timbal tú estás yo Rafa era la guira Rafa era el guirero y Tony tamborero Tony tamborero y Pepe el pianista el pianista entonces Toño dejaba el bajo a un lado y tú ibas y lo cogías con curiosidad sí yo me ponía así ahí y Pepe como que vio un día dijo a Luis que le gusta le gusta mucho eso y mira eso es increíble y dijo a Toño ponte tú Toño a cantar y dale eso a Luis ¿y qué dijo Toño? no no tú sabes porque ustedes respetaban mucho musicalmente lo que Pepe decía oye Pepe era ahí todo todo él era nos llevamos Pepe lo que Pepe decía ahí era eso se iba haciendo porque él era el el más preparado en ese momento a nivel musical correctamente Pepe era el más preparado en esa cosa sí y a qué se debe eso los padres de ustedes lo inculcaron a que se metiera en música o cómo sí así mismo fue papá mamá cuando chiquito oye nosotros salíamos a tocar con con pote los potes los partíamos por la mitad ¿entiendes? y y lo hacíamos una tambora con los dos cosas así ahí y salíamos a tocar guinarlo nosotros y mamá cuando vio eso mamá cogió los picos de botella le untaba gasolina y ponía la botella media de agua y le amaslaba una tira en la mitad y eso explotaba y salía nada más el pico de arriba oye eso increíble Dios mío y así y así que ustedes comienzan como sí y ahí fue que comenzamos y después nos fuimos en el 71 para la romana a vivir y duramos ya cinco años y ahí el primero cuando Toño trabajaba en en Casa Campo haciendo la zona por ahí cuando estaba en Romana que Toño era varillero espérate no 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 ¿cómo va a ser? sí Toño Toño era con maestro o sea era obrero obrero Toño de pegar no 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 a mí me dice ¿es verdad que Toño pegó a Blo en Alto de Chabón? claro y Rafa también y yo le llevaba la comida a ellos no no espérate espérate oiga oiga esa edad el anfiteatro de Alto de Chabón donde ustedes han tocado muchísimas veces correctamente lleno para la gente ver los hermanos Rosario así mismo ¿tú me quieres decir que Toño Rosario llegó a pegar Blo ahí y Rafa era la que ponía la varilla y hacía toda esa cosa así ahí y yo llevaba comida y en la zona de Román ahí mira a mí se me está erizando la piel así mismo porque en ustedes hay una magia hay una bendición de lo alto yo creo que lo de ustedes sobrepasa el talento y el trabajo hay una bendición de Dios y escúsenme que pare la entrevista estamos hablando históricamente porque lo que está sucediendo ahora mismo con los hermanos Rosario es increíble pero ahora me estoy dando cuenta de cuál es el secreto los hermanos Rosario estuvieron hace recientemente en premios juventud desde Puerto Rico una transmisión internacional donde ustedes fueron de los más aplaudidos luego estuvieron a casa llena en el teatro United Palace de Nueva York eso es correcto así mismo luego fueron a New Jersey a otro teatro exactamente y fue a casa llena gracias a Dios todo y acaba lo tengo en exclusiva aquí a Luis Rosario desde el aeropuerto lo traje para acá acaban de llenar en totalidad el coliseo de Puerto Rico eso fue increíble increíble eso fue una cosa terrible lo que pasó mucha gente se preguntarán cómo los hermanos Rosario pueden seguir pegados todo el tiempo cuál es la magia pero ahora que tú me cuentas esa historia siento que hay algo especial la humildad de ustedes será será la humildad será el amor familiar ¿cuál tú crees que es el misterio? con la gracia de Dios Dios no ha dado mucha facilidad de muchas bendiciones ¿entiendes? la familia la familia la familia ¿tú sientes que eso es algo sí, sí, sí mira como yo me pongo eso vale mucho en la familia el que es unido en la familia lo tiene todo en la vida la familia es Dios la familia es Dios ¿es verdad que ustedes hay familiares que no suben a tarima con ustedes y ustedes lo tratan como si formara parte de la empresa correcto así mismo es o sea le pagan todo, todo, todo ¿cómo va a ser? toda la hermana de nosotros tiene su mensualidad wow toda esa cosa pero eso es una bendición te digo mientras uno es unido con la familia Dios lo ve de allá arriba gloria a Dios bueno Luis escúzame el show de Silvio es así tú sabes que yo no soy el investigador el locutor periodista que te va a llevar este es el show de Silvio yo soy desorganizado mal educado interrumpo entonces aquí hay un lío porque ustedes ven algo así pero Luis es tímido como que no le gusta hablar mucho pero hoy tú tú me vas a ayudar Luis yo te ayudo entonces el show de Silvio de adelante para atrás de atrás para adelante vámonos para atrás de nuevo escúzame todo el mundo lo sabe pero tengo que hacerte esta pregunta ¿de dónde es Luis Rosario? ¿dónde nació? Higüey ¿en qué parte de Higüey exactamente? en Yuma en Yuma no, perdón Nisibón ah Nisibón ay yo toqué ahí cerca de la laguna de Nisibón exactamente ay yo toqué ahí que una mujer se me subió arriba un día esa gente de ahí son calientes ah no, no, no un saludo a la gente de la laguna de Nisibón de ahí ahí nació Pepe por ahí también nació Toño Toño y Grafa nacieron por ahí de la laguna de Nisibón Toño nació en la Cruz del Ileño como dicen así por ahí ok exactamente tú te recuerdas la calle todo oye ¿qué calle? había un colmado ¿qué es lo que había ahí? un colmado yo me acuerdo digo cuando o sea yo me acuerdo cuando uno iba que papá nos llevaba ok papá cuando andaba mucho con nosotros y nos llevaba y nos decía mira ahí fue que tú naciste y todo eso la clase económica de ustedes tu papá era clase media pobre rico sabe que papá era zapatero ay zapatero o sea una clase todo el tiempo hasta que llegamos aquí a a Santo Domingo papá y fue que él todavía grababa sus zapatos cuando llegábamos aquí ¿entiendes? ajá él quería seguir siendo zapatero sí ustedes fueron los que le dijeron papá deja eso mira y él no quería él no quería ¿cómo va a ser? así mismo porque a él le gustaba regalos pero le dijimos papá usted tiene que descansar ya y mamá allá en Higüey ella hacía dulce y nosotros salíamos los 21 de enero a las 4 de la mañana a vender dulce y con coneta y todo eso wow entonces el primero que comienza a estudiar la música es Pepe Pepe exactamente pero Pepe era un pintor número uno ¿también? sí el arte corría por la vena de ustedes así mismo entonces comienzan a desarrollar eso de la música como le iba explicando primero Toño era bajista tú eras timbalero pero se va organizando la cosa Toño ponte a cantar sí entonces Luis coge el bajo el bajo cuando tú comienzas a coger el bajo tú ¿qué tú comienzas a hacer? ahí es que te nace como deseo de tocar afincado no, no, no yo todavía no tocaba así afincado no ok después que fuimos cogiendo más fuerza allá entiende que comenzamos a grabar María Guayando porque allá vivíamos en Higüey todavía cuando comenzamos a grabar María Guayando ok después después que llegamos aquí en el 81 a la capital Santo aquí ahí fue que yo comencé como más que conseguí porque yo tocaba ayer con una guitarra una guitarra eléctrica tocaba el bajo oye eso no era un bajo no era bajo era una guitarra yo lo convertí en bajo así ¿cómo va a ser? y tú tenías que sacarle el sonido a la guitarra eléctrica para que sonara como un bajo correctamente señor él está diciendo una cosa fuerte porque la guitarra tiene otro sonido después fue cuando llegamos aquí que yo conseguí un bajito ahí me acuerdo yo que me llevaron una compraventa una cosita ahí me llevó un tipo ven que allí venden uno y fuimos nosotros tengo que hacerte esa pregunta para saber como el movimiento de la historia cuando llegan a la capital Pepe está con ustedes o ya Pepe había fallecido no no yo reconozco otro oye Pepe venía donde de Higüey donde una tía de nosotros a estudiar música y a pintar también que se llamaba así la Dios la tenga en la gloria a ella ok sí Pepe venía que quedaba ahí y después nosotros en el 81 llegamos al barrio La Enfermera en Lomina ahí llegamos con víveres ¿se entiende? con víveres llegamos oye de Higüey ¿cómo así con víveres? ah trajeron mucho víveres víveres porque no y yo cada rato voy a esa casa y está igualita yo paso por ahí le tiro fotos ¿y hay gente que vive ahí? sí en una segunda ¿y tú crees que esa gente saben que ustedes vivían ahí? yo creo que no ¿aquí en Lomina? sí en Lomina barrio La Enfermera digo aquí porque estamos debemos decir que estamos donde nuestro hermano de PH Brothers los mejores vehículos que no han dado este sitio para hacer esta linda entrevista cuando yo compro un vehículo es aquí que yo lo compro ¿y tú? pero venga acá PH Brothers yo no Rafa Tony todo el mundo compran aquí aquí en PH Brothers claro serio gente responsable pero venga acá le agradecemos su trato tienen dos sucursales aquí en la zona oriental en la Bolívar Exclusive en la Bolívar antes de llegar a la Churchin exactamente ahí mismo muchas gracias por el trato mi hermano son la gente de nosotros así mismo brother son brother pero con todo lo que tú me cuentas esa historia de Igüey las batallas que han vivido los trabajos y ahora esa casa de los minas yo siento como que ustedes tienen una historia de película nadie le ha hecho una sugerencia de querer hacer una película con la historia de ustedes todavía eso no claro si ya el del teatro del cine se ha acercado si claro productores claro y que ha pasado ustedes no le han dicho si ni no estamos ahí están negociando pero sería muy interesante porque no solamente artísticamente Luis yo siento que la vida de ustedes es un ejemplo de superación personal claro mira yo creo que nosotros tenemos historia para hacer 20 películas 20 películas oye yo te estoy hablando de Toño y tú me dices no pero Rafa también pero que tú le llevabas la comida el único que no era así era Pepe Pepe fue siempre Pepe en Higüey ni cargó tampoco una lata de agua y nosotros éramos todos y Pepe era ahí mira artista sí siempre en lo del pintando y cosas Pepe estudiaba en la sala donde la monja ya el piano también él fue en la basílica que había una escuela de piano ahí y entonces ese sonido de los hermanos Rosario que hay muchas teorías que hablan que cómo fue que lo crearon que quién fue que lo creó lo que nuestra generación sabe es que ustedes hacen un sonido tan fuerte que luego en Puerto Rico agrupaciones como Grupo Manía Elvis Crespo acogen ese sonido de los hermanos Rosario incluso lo denominan ritmo bomba porque ustedes siempre decían el eslogan bomba bomba mi hermano y con ese ritmo han logrado ganar Grammys darse a conocer uno de los merengues más conocidos a nivel del mundo creo que es suavemente de Elvis Crespo y tiene el color de los Rosarios claro que tú me ibas a decir tú sabes que el el bomba salió de allá de dónde de Puerto Rico el bomba ajá cómo así que decían nos decían toquen ustedes están con bomba que tú sabes que allá la bomba es plena como entiendes ajá una plena pero ellos no pusieron bomba nos pusieron a nosotros allá cuando ellos lo escuchaban ellos decían ustedes suenan como bomba exactamente eso es plena pero o sea que como con fuerza significa eso y ellos le pusieron ellos como no entendían lo que era le pusieron así y el merengue tiene los doditos bomba eso fue de allá y por eso ese tema allá también fue la morena tú sabes que la morena de ahí fue que se guiaron allá los merengueros con el tema la morena voy a buscar la morena ahí es verdad porque hay uno que hace exactamente ese fue uno de los más duros de Grupo Manía es de ahí que viene el asunto todo pero los muchachos Grupo Manía antes de ellos comenzar ellos andaban ellos iban a los bailes espérate voy a buscar la morena suave besame besame suave pero es la misma baila voy a buscar la morena tu sonrisa tu sonrisa ay pero es lo mismo de ahí fue que yo hay muchos temas que vienen le agradecemos Grupo Manía iba siempre atrás de nosotros a vernos y de ahí fue que ellos salieron cuando ellos nos vieron a nosotros pero entonces ahí voy a profundizar contigo ese ritmo como es que se logra o sea Pepe que le dice quien se inventa eso como es es lo que yo te digo ese ritmo así con el con el palo ahí fue que nosotros íbamos a ver mucho tocando palos los palos y tú sabes que los palos se toca y con un palo ahí ajá y nosotros cuando vimos eso de Tony agarró y Pepe fue Pepe fue el que le dijo a Tony como toca la tambora y la guira y la guira es verdad que a mí me dicen a veces uno ve las iglesias cristianas ajá que tocan chaca 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 vamos a alabar señor es verdad que ustedes como que hay un swing en la guira que como buscando ese sonido también más sí también como papi tocaba la guira tú sabes papi ese sobrino de nosotros sí que estuvo muchos años con usted sí entonces yo lo que quiero saber cuando ustedes salen con ese sonido nadie tocaba así nadie absolutamente nadie nadie tocaba así y escúzame Luis yo no quiero entrar en conflicto pero porque a veces yo oigo artistas que dicen no yo sí yo no ejemplo Aníbal Bravo yo llegué a oírlo decir que él tocaba a lo maco primero que ustedes la gloria de Dios para Aníbal Bravo no que lo si él lo dice está bien exacto pero claro tú piensas que ustedes no habían escuchado a nadie nadie absolutamente nadie con esa forma nadie nosotros nacimos con ese palo desde 78 cogimos nosotros ese ritmo 1978 ahí comienza ese color extraño en el merengue y todos los temas que ustedes hacían la gente lo sentía diferente y Pepe con el ritmo del piano ¿entiendes? también se combinaba la tambora la guira y el bajo con ese ritmo así ahí con esa fuerza así ahí machucado y ustedes no sentían háblame con sinceridad tú sabes que cuando uno viene con algo nuevo es como los muchachos urbanos ahora hay mucha gente a veces como que los rechazan y dicen y esa cosa ¿a ustedes lo aceptaron de una vez o al principio los merengueros clásicos decían ¿qué es lo que ustedes están haciendo? no déjame decirte que cuando quien le gustó mucho a eso también me acuerdo me acuerdo yo que yo creo que tocamos juntos aquí en en una cosa que ven en la Feria Ganadera que es lo que le llamaban un sitio grande en la Feria Ganadera que ahí se presentaba y Cheché Abreu no vio el maestro Cheché se volvió loco cuando nos vio tocando el caribeño algo que le llamaban que le llamaban así ahí y a nosotros nos invitaron ahí y nosotros fuimos ahí se volvieron locos cuando nos vieron tocando nosotros veníamos a un sitio en Lomina que le decían Sanadú a tocar ahí a tocar en una esquina ahí en Lomina a un negocio que había ahí veníamos nosotros ahí a tocar entonces ustedes hacían esa presentación en diferentes sitios dándose a conocer sí hasta que pero nosotros y cuando llegamos aquí ya en 81 y de los del barrio de la enfermera nos nombramos en Sanche Osama nos mudamos ahí como en tres casas diferentes así ahí entiendes y de ahí cogimos para el sitio que le decían la farandurera tocábamos tres veces ¿quién era el manager de ustedes? usted tenía manager ¿quién era el que lo vendía? sí era primero fue un un cuñado de nosotros se llama William que él era el que trabajaba con nosotros ok después un señor le llamaban Néstor Néstor que vive ahora en Miami ese fue el que primero me llevó también a sacar la cédula del guacalito Néstor Néstor sí la primera vez que yo pero hoy el empresario artístico no, no, no no, no ya se le ha dado y después de Néstor ¿quién? vino ¿ya ustedes habían hecho televisión o todavía? sí sí teleantilla es verdad que había un coordinador llamado Leher como que que tuvo que ver cuando ustedes fueran a televisión Leher como que me da ese después fue la de Miranda mucho un paquete ahí pero sí te digo que ese ritmo de nosotros donde quiera que íbamos impactaba sí sí las hermanas Franci y Rosario ya estaban Rosy o todavía no todavía ya no estaban no Franci cuando vivíamos aquí en en Sancho Sama una sobrina una prima de nosotros cumplía 15 años y nosotros le tocamos en la Venezuela no sé si tú has visto un letrero que dice Cruz de Leones en la Venezuela que es donde está Andial y eso por ahí hay en esa esquina que todavía dice Cruz de Leones y ella cumplía 15 años la prima de nosotros a donde Pepe vivía que venía estudiar de Higüey y Franci una vez le dijo a Rafa que quería subir pero ustedes pero ustedes nunca habían visto a Franci bailar nunca como era Franci tímida si ella era un poquito tímida y Rafa dijo que no pero papá estaba ahí y papá dijo ponla déjala que suba a bailar papá le dijo Rafa dijo que no si y ella quería subir déjame subir si exactamente y por qué Rafa le dijo que no pero tú sabes como ella una niña y cosas así ok oye y cuando Franci subió así a bailar todo eso fue una bulla se fue abajo si y una vez ya comenzó con una magia así mismo pero es una cosa un talento que viene tú sabes que papá trabajaba con nosotros también papá era el que cobraba en la puerta y todo eso orgulloso de sus hijos de su familia papá era y tenía una lista ahí de todo el mundo lo que iba a ganar y toda esa cosa ok está bien entonces sube Franci baila e impacta si y qué pasa ustedes dicen vamos a dejarla en el grupo o cómo fue correctamente de una vez si la dejamos pero fue papá que dijo déjenla ahí o fue Rafa porque papá mandaba también en esos dos ah qué dijo papá que la dejaran ahí que siguiera bailando y ustedes se quedaron callados toditos claro claro y Rosy cuando es que entra Rosy después de ah cuando Toño se va Toño exactamente sí ah cuando Toño se va para Puerto Rico sí para que el frente sea dos mujeres correctamente ah ok y de ahí Tony también deja la tambora ay sí Tony deja la tambora y pasa para el frente pasa al frente ahí porque ya ustedes dicen yo me acuerdo de Tony cuando nosotros era riendo háblame de ese de ese paso de Tony Rosario al frente fue fácil para él o fue difícil ay mi mamita si si supiera la mala noche que yo para diga guayando 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 no llore no llore por favor ajá no llore por favor mentira no llore no llore por favor yo creo él se ha dado rápido él se ha dado él se ha dado fácilmente ahí Tony si ya están ya le decimos a Tony si vemos que el tamborero no ha llegado el tónico es la tambora y es fácil ya él no está ay babacita bueno tú sabes que con ustedes hay muchas historias yo trato de manejar esta entrevista diferente porque una vez tuve a Rafa aquí le hice muchas preguntas aquí quiero manejarla diferente pero no quiero en ningún momento que tú te sientas mal si hay una pregunta que no te gusta Luis tú me dices yo corto yo edito yo soy consciente pero si yo no te pregunto esto me va de una cosa tú sabes que a veces hay unos chimes que se quedan como en el ambiente no eso no se eso no se queda los chimes tú sabes que los chimes siempre están claro y hay un chime que siempre dicen como que Luis Rosario le hizo algo al torito en una época que si yo qué entonces yo quisiera saber eso es real párate un momento ok yo creo que ni los rosarios no son de hacer cosas y al torito qué se podía hacer al torito si nosotros quisimos que él estuviera ahí con nosotros entiende el torito no tocaba con nadie no no era famoso no tampoco no era nada y una vez estábamos en Plaza Noel y yo me acuerdo cuando lo llamamos y nosotros nos volvimos locos con eso y después siguió con nosotros y lo aceptamos así que siempre yo no sé por qué sacan cosas por qué dicen eso sí porque ejemplo cuando tú sientes eso eso no te hace sentir mal que quieran decir como no yo no me siento mal por eso yo no me siento mal por eso ni le hago caso porque yo sé que la cosa hablan demasiado tú y Dios que sabe Dios que sabe pero nosotros nos sentíamos bien orgullosos cuando veíamos al torito y el torito cuando me ve a mí se vuelve loco también ¿entiendes? y nosotros somos todos todos nosotros nunca hemos tenido problemas con nadie porque ahora voy a profundizar más contigo Luis Rosario carismático buen músico pero hay que reconocer que los hermanos Rosario tienen un sonido una calidad uno a entonces para mantener una orquesta con ese sonido esa calidad tiene que haber una disciplina casi militar en una agrupación para que suene así 100% me imagino que esa responsabilidad está en tus manos claro que sí entonces debido a eso entiendo yo que tu comportamiento con los músicos tiene que ser muy fuerte ¿es correcto? no lo que yo le digo que tienen que adaptarse adaptarse al ritmo de nosotros hola y y déjame decirte ya todos esos músicos que están ahí tienen mucho tiempo con nosotros ¿te entiendes? y es ahí que están y son unos muchachos muy disciplinados la orquesta actual que es lo que tiene muchos años todos son alma de Dios esos muchachos que están ahí gracias a Dios pero siempre tienen que tocar como a ti te gusta exactamente con el swing con el swing no puede variar no 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 porque si te truquean la baila la guira háblame de Neno Guira tremendo guireo una estrella amigo mío que lo quiero mucho él antes tocaba con grupos ejemplo de mambo y cosas así ¿cómo pudo adaptarse? ejemplo atacó los cerrados a Neno cuando entró aquí como eso digo hey papá espérate un momento ¿cómo que eso? él comenzó a hacer su magia su satúl ¿y qué tú le dijiste? espérate Neno Neno es Rosario que usted va a tocar aquí y aquí no hay merengue así como de mambo no es Rosario y él se moría de la risa es tremenda persona Neno sí un metrero muchacho muy humilde muy humilde entonces por eso es que ustedes logran tener como esa magia que siempre cuando uno ve los Rosarios suenan igual que el CD eso es lo que se dice vea los Rosarios suena igual que el CD suena igual en todos los lados es porque tú implanta esa disciplina claro aquí nadie puede venir a dibujar ni hacer nada ¿entiendes? yo es lo que le digo a ustedes van a tocar así ahí y aquí no se oye ni que ningún corte claro uno haciendo no no al mismo Fran Luis cuando se aloca yo digo mira estáte quieto ahí ajá sí y él se queda tranquilo así ahí pero son buenos todos son muchachos de Dios amén sí porque tener una orquesta se ve como algo alegre algo divertido pero somos alegres y todo hay una responsabilidad pero una responsabilidad y mucha seriedad nos llevamos una familia ya somos una familia y tú sabes que Rafa Tony yo ejemplo que le damos ¿entiendes? por eso nadie si nosotros fuéramos desorganizados como un nos vamos bebé y esto todo el mundo fuera así también pero ellos nos ven a nosotros y llevan el mismo respeto la misma disciplina la misma disciplina exactamente y eso se debe a la crianza a la forma de ustedes claro papá y mamá eso fue la herencia que nos dio papá y mamá fue esa y esa fue la mejor gracias a Dios que no nos dejaron millones nadie sabe donde estuviera uno exacto esa lucha y esa batalla pero mira fue una crianza que todavía todavía somos nosotros el día de la tragedia en que pierden a Pepe que venía siendo como el cabecilla de ese movimiento de ustedes tener esa orquesta sé que fue un golpe muy duro para ustedes yo no quisiera hablar de eso porque es una entrevista de alegría pero obligatoriamente mental tengo que hablarte de eso mentalmente a nivel de la agrupación tú pensabas que iba a ser el fin tú pensabas te deprimiste ¿qué te pasó? ¿cómo te digo? porque tu amor lo necesito como un ave cuando pasé eso yo me acuerdo pasó que llegamos aquí a la a la capital al en Sancho Sama yo me acuerdo que esa noche cayó un aguacero de madrugada ya de cuando ya estábamos aquí y yo me ya ves si yo me quedé en el en el agua y dije Dios como que ¿qué va a pasar con nosotros? y eso fue y después yo me paré de ahí me fui pero yo dije ya esto esto se fue a pica pero no eso Dios hizo así nos iluminó a nosotros ¿entiendes? han pasado muchas cosas que Dios ha hecho así no ha dado fuerza eso de Toño también cuando se fue Rafa pensaba mucho y también nos dio fuerza Francis salió también ¿entiendes? y hemos seguido los hermanos Rosario Rafa Tony para adelante no no nos ha dejado caer Dios pero es por como nos llevamos Rafa y nosotros mira no discutimos Tony por nada por nada por nada nunca hemos tenido discusión ¿entiendes? eso yo siento sí que algo muy ejemplar saber esa historia y mira como tú has mencionado a Pepe Toño Francis son salidas que para ustedes lo impactan y Toño y nosotros nos estamos llevando increíble háblame de Toño Rosario no 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 es un personaje huele así por favor dime la verdad Luis es un personaje Toño desde que nació es así Toño ¿cómo? ¿con ese swing? con ese así mismo como tú lo ves ¿y ese acento que él tiene? ¿siempre lo ha tenido o lo ha ido cogiendo? pero él lo cogió porque ha vivido con boricua y vivía y todas esas cosas pero tú sabes que yo siempre digo relajando que Toño tiene dos acentos el boricua y el haitiano ¿tú no te has fijado? ¿cómo es? no porque tú sabes que el boricua bendito nene el haitiano ¿qué es lo que tú estás diciendo? entonces Toño mira venga acá tú sabes ¿tú no te has fijado? ¿será que cuando él trabajaba construcción se ligaba con muchos haitianos? ¿eh? y después Puerto Rico con muchos boricua él se le metió eso después de Puerto Rico después de Puerto Rico un saludo a Toño Rosario entonces en los eventos que ustedes han realizado yo quiero mucho a Toño Toño es es una estrella y ya no hay bueno es que no puede haber siempre a veces yo digo que la gente dice que hubo algo entre ustedes pero cuando Toño viene de Puerto Rico lo único fue cuando Toño se fue ahí se fue y mira que él volvió otra vez cuando estaba en Puerto Rico Toño volvió con nosotros otra vez y después vino y cuando él vio otra vez se fue y yo me acuerdo que Rafa estaba como medio triste y mamá le dijo a Rafa Rafa tranquilo que ustedes son fuertes ustedes van a seguir para adelante mamá le dijo así a Rafa y Rafa se levantó ¿entiendes? sí porque mamá no apoyaba mucho papá también o sea ustedes siempre le han pedido consejo a sus padres todo el tiempo y ellos siempre le daban esos consejos de amor y de cariño así son un gran ejemplo de lo que es el amor familiar fuera de cámara tú me lo dijiste y quiero repetirlo aquí Luis me dijo Silvio la familia ahí hay un secreto el amor familiar tiene poder es que eso es todo donde no hay unidad no hay amor hay un fallo hay un fallo tienen que unirse la familia y buscarle Dios Dios es todo en la vida tú que has vivido tanto Luis que has viajado ha tenido el éxito sabes lo que es la pobreza la riqueza ese tema de Dios ¿qué tú piensas de eso? ¿tú sientes que hay un Dios todopoderoso que está ahí pendiente? claro que sí claro pero el que no cree que no hay Dios va a vivir fracasado desde el tiempo pero ¿quién hizo? ¿quién ha hecho todo? ¿quién hizo todo? tanta belleza todo todo como va eso pasa en la familia en la familia cuando hay amor tú ves todo bonito pero si hay todo se desaparta va a haber problemas y yo conozco muchas personas que son y yo le aconsejo a esas personas que es como que se unan porque va a haber es feo eso es feo la desunión la desunión eso es una cosa yo cuando veo cosas así que pasan digo Dios mío ¿por qué pasan cosas así? es así y yo creo que los padres deben de darle crianza a sus hijos y saberla como lo que tienen que como dar educación a los hijos eso es lo más importante lo más importante eso en la vida sí porque yo me fijo que ustedes siempre mencionan a sus padres y yo siento que mira yo tengo cinco hijos y nunca he tenido una querella de ninguno de ellos wow gloria a Dios y ya tienen treinta y cinco treinta y dos veintinueve veintiuno hombre y la más chiquita trece años pero gracias a Dios nunca me ha dado un problema ninguno ninguno el respeto y tú siempre has tratado de estar ahí aunque trabaje viaje exactamente todo comunicación y ellos cualquier cosa me llaman a mí yo si ellos si yo lo llamo y le digo donde yo estoy también para que sepa que bueno Luis el merengue en la actualidad como tú ves los bajistas de ahora las orquestas que te parece el sonido no yo lo veo bien lo que pasa que ahora mismo no hay como como te digo como mucho merenguero entiendes los que están ahí son lo mismo son lo mismo pero yo lo veo ahora hay muchos grupos ah déjame decirte hablando de grupos ajá por ahí hay una cosa tuya que está sonando muy bueno vía sí ajá cuál espérate cuál porque tú viajás mucho cuál tú oíste el pavo no no el pavo el pavo no cuál como el que lo oí ahora cuando venía por ahí la como concho dios mío carrito rojo de carrera el camarón no 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 la gatica ah tú eres como la gatica de María Ramón tú eres como la gatica de María Ramón que tira la piedra que corta la mar que tira la piedra eso está muy bueno eso ¿lo oíste ya? sí porque eso se pega porque todo el mundo va a decir tú eres como la gatica ajá tú tira la piedra y esconde la mano sí eso lo estaba cantando Rafa yo oí que Rafa lo estaba cantando eso ¿cómo? sí ay mamacita pero un día usted de los usted de tres aquí ¿tú te imaginas? está muy bueno ese tema gracias hermano gracias gracias muy bueno eso es lo nuevo tú sabes estamos tratando de hacer cosas novedosas tú sientes que el merengue permanecerá por el tiempo sí a veces hay gente que teoriza que dice bueno yo le veo poco tiempo no 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 el merengue ahora mismo está subiendo claro yo siento que sí también subiendo está el merengue ahora mismo o sea lo que ustedes han logrado a nivel internacional aparte de los hermanos Rosario tenemos a un Juan Luis Guerra pero aparte de Juan Luis Guerra yo vi a Bad Bunny haciendo un merengue con Dañan el Apechao también tenemos a un joven talento llamado Manny Cruz que hace un buen merengue Silvio Mora mira mi sobrino perdón Silvio Mora ayúdame Silvio Mora Tremendo muchacho ese ese bueno mira Rafeli mi sobrino Rafeli llenó hard rock café tremendo concierto y tiene un tema lindísimo sí lindísimo eso me gusta sí qué tú opinas ejemplo de Rafeli como talento muy bueno muy bueno Rafeli yo creo que esta es la ola de Rafeli sí tiene que aprovechar y él muchos temas lindos cantando y tú yo no sé yo por qué te respeto Luis tú implantas un respeto que a mí no me gusta como decir cosas raras para que tú no te quilles pero la gente que dice a veces Rafeli deberá estar con los rosarios tú crees que eso es correcto o tú entiendes que Rafeli debe tener su proyecto independiente yo creo que él tiene que estar independiente para que él tenga su 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 horqueta su proyecto su proyecto sí porque él es muy bueno Rafeli exacto y así él se se sube se sube exacto yo iba a decir algo como hablar por ti porque yo siento que casi tú ibas a decir pero la puerta tan abierta tanto para Toño para Rafeli el que quiera volver a los rosarios ahí no hay candado ahí no hay candado es pues si mañana Toño dice mira tú sabes que hay problema no no ahí está su lugar esa llave se tiró en el bar ¿cómo va a ser? sí claro claro que bueno me siento bien Luis de hacer esta entrevista de una manera natural porque quiero conocer a Luis el ser humano entonces esta pregunta siempre tenía deseo de hacértela ojalá que me la contestes con mucha sinceridad Luis Rosario lo vemos tocando el bajo como músico y de repente un día lo vemos cantar cantando y de repente él canta y cae en gracia conecta con porque una cosa hay mucha gente que canta pero no conecta con el público pero tú conectaste con el público pegaste y la gente te seguía pidiendo temas déjame decirte eso fue una vez en Santiago que también yo le dije a Rafa en el monumento de Santiago yo le dije a Rafa está tocando la dueña del swing y yo estoy atrás tocando el bajo y diciendo a mí me gusta como tú eres mami que me salió y me salió para que tú veas digo yo Rafa déjame cantar y dice Rafa me hace así me empuja para atrás y digo Rafa déjame cantar déjame cantar qué es lo que tú vas a cantar era tocando que estábamos la dueña del swing pero como dice en qué parte no no tocando la dueña del swing en los mambo y yo le decía Rafa Rafa déjame cantar esto que nunca en mi vida y Rafa qué es lo que tú vas a cantar y yo le dije a mí me gusta como tú eres mami y después los mambo ven me pasan el micrófono y como eso yo a cantarlo y todo ni sequera mirando para atrás y Rey oye mira eso fue increíble pero fue así a ti te llegaba la melodía en la mente sí porque yo siempre estoy imaginándome cosas entiendes y entonces déjame pasar Rafa al principio te dice que no hasta metió los pies para que yo no pasara qué y después dijo está bien sí claro y cuando tú arrancaste qué pasó el público qué fue lo que pasó oye ahí todo el mundo salió cantando a mí me gusta como tú eres y diciendo mira eso se va a pegar y los músicos mira los músicos de una vez qué te dijeron vamos a grabar eso pero ya y qué decía Rafa Rafa no que sí que estaba bien que vamos a grabarlo entonces y una vez cogimos para un barco cinco días un crucero por Miami y estaba estaba ese disco grabado y cómo se llamaba este que vivía en Sancho Sama papachi papal cómo era que hacía CD cosas pachi CD pachi yo fui una vez así mismo Dios lo tenga la gloria un día dos días antes de salir para el barco yo se lo llevé a él ese CD y le dijiste mira eso mira eso y yo le dije pachi yo me voy Luis no te apures que cuando tú vengas tú voy a ese tema pegar fue como para septiembre noviembre por ahí para estos días y cuando estamos por allá tú yo llamo a la hija mía la más grande dice papá tú tienes un tema aquí sonando y que a mí me gusta y cómo va a ser y le digo yo a Rafa y dice Rafa no espera oye muchacho mira se pegó en septiembre no tú eso eso fue lo que más sonó y la navidad le hicieron versión navideña exactamente estos y si no hacemos ese tema en boda también y para terminar yo lo tengo obligado hay problema hay problema ok porque en la boda todo el mundo sale a cantar la hora loca sale a cantar los novios los que se casaron salen a cantar a mí me gusta y los papás los abuelos todo el mundo canta eso Dios mío entonces ahí es que voy en los hermanos Rosario Rafa Rosario canta Toño Rosario Rafael y ha estado ahí cuando surge esa pegada contigo nadie te llegó a decir Luis espérate déjame decirte porque el hecho de Silvio es así y no me hable mentira nadie te llegó a decir Luis yo creo que este es tu momento claro ajá claro que sí ¿qué te decían? y yo ya me no no pero dime ¿qué te decían? no que me fuera a hacer uno y yo le di a un tipo está bien la voy a hacer pero tú vas a hacer lo que yo no no está bien tú vas a hacer y yo te voy a porque tú estás pegado Luis ya tú tienes que estar solo y está bien que dejar a los Rosarios sí yo le dije está bien yo voy a hacer mal cuenta pero voy a llevar a Rafa a Tony al manager y a todos los músicos oye esa valla o sea que la orquesta tuya es la misma gente de los Rosarios la misma gente de los Rosarios y van a ser igual ¿y qué te dijo el tipo? digo no pero tú lo que estás relajando y yo dije no pero ¿y cómo hace? y me lo hacían y a Rafa le decían tú te embromates ya el cantante y ahí es Luis no la gente decía sí sí es verdad oye Luis Luis la gente freca Luis la gente freca mira pero eso que yo te digo a ti no porque este es tú y yo está bien que tú cantes y caigas en gracia sí sí pero Rafa es el cantante pero claro no pero era mira me decían me lo decían de verdad tú canta bolero Luis no yo no canto bolero lo tuyo es tu mambo tu merengue así entonces la gente le decía a Rafa sí es verdad Rafa deja esto que el cantante Luis es verdad es verdad la gente mala y a Rafa se lo decían en la cara Rafa te embromate ok y qué decía Rafa no mordió la risa ok que haga su horqueta pero eso nunca te te trauma no 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 eso no eso nunca ha llegado a mi mente salieron muchos cantantes cantando Mala Fe con ese estilo Nelson de la Olla ese tú podías poner Luis Rosario y su banda sí pero tú no te atreviste no no nunca en la vida nunca en la vida tú te has visto siempre dirigiendo trabajando con los músicos con la producción en eso porque la familia yo no eso no eso nunca ha pasado por nosotros y que de y que de dejar esa cosa de ego de envidia no nada 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 siempre han sido bien humildes yo soy conforme gracias a Dios con todo yo el que vea mejor que yo yo me alegro entiende y el que esté comprando yo me alegro mira cuando nosotros vemos que Toño pega un disco y Toño hace cosas eso es grande para nosotros ustedes se sienten bien bien de verdad tú bien porque que somos familia entiende nosotros que no nos gusta ver a nadie más Luis en esta primera parte porque sabes que el show de Sirio hacemos varias partes pero en esta primera entrega quise profundizar contigo pero ahora quiero hacer algo una pregunta bucapié para terminar esta primera parte contigo pregunta bucapié si a Luis Rosario le dan la oportunidad de hacerle un reconocimiento a los cinco mejores bajistas de merengue a ti te dice mira te vamos a dar la oportunidad para que sea el juez y le hagan cinco reconocimientos a los cinco mejores bajistas de merengue ¿a quién tú se lo darías? a a todos son buenos todos no son buenos todos claro pero hay bajistas son buenos que igual que tú han hecho un aporte a la música por ejemplo podemos decir que Luis Rosario hay un anti después del merengue pero después de ti tú sientes que hay gente que ha aportado también que han hecho colores diferentes claro que sí claro eso no es nada malo que tú me menciones mira tú ves fulano vino con algo nuevo que me sorprendió sí ¿quién te llegó a sorprender después de tu color de tu movimiento en el bajo que tú dirí que tú dijiste wow vino con algo diferente sí este no Luis juégatela mencióname cinco no mira déjame decirte ok cinco no ellos hay veinte y son buenos son buenos de verdad que sí siendo merengueros son buenos todos todos o sea tú sientes que los bajistas hay muchos bajistas que están haciendo un buen trabajo claro que sí claro ni uno 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 no es que son buenos son buenos tú te cuidas mucho Luis no no es que me cuido sino yo te estoy diciendo la verdad porque de verdad tocan 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 bueno ok todos los merengueros porque yo lo veo yo lo veo todo entiendes y yo también puedo coger mi trucuito de ellos tú coges par de trucos también ellos cogen de bill yo cojo de ellos así es toma tú toma tú a mí me gustaría preguntarle a Luis que los cinco bajistas más malos que hay eso no ahí no voy ok y si te dan la oportunidad ahí sí ahí tú tienes derecho porque esta es la historia del merengue este programa trata del merengue y mucha gente que ve este programa ama el merengue de darle cinco reconocimientos a los mejores intérpretes de la música dominicana el merengue si a ti te dan la oportunidad te dicen Luis queremos que tú con tu conocimiento le entregues cinco reconocimientos a los mejores intérpretes del merengue para ti ¿quiénes son? Sergio Vargas Sergio Vargas el negrito de Villa Fernandito Fernandito Villalona muy bien El Torito Héctor Acosta El Torito Eddie Herrera Eddie Herrera el galán del merengue Silvio Lora Silvio Mora ay mamacita ese sí es bueno pero tú estás bien de humildad y Toño y Rafa tú no lo mencionaste ya eso son gracias aparte miércoles sacaste a Rafeli y me pusiste a mí tú lo hiciste para ayudarme no 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 te asustes no no yo no te he asustado vamos a meter a Rafeli claro tú sabes que Rafeli está ahí lo quiero claro que sí tremendo intérprete es que tú no me dejaste de seguir no 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 yo sé que tú te has impactado en el show de Silvio que tú me mencionaste a mí pero ya con decir que te gustó la gatica de María Rafa no 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 eso no tiene más de todo ese tema Luis si tú quieres dar un mensaje a tu gente algo aquí las cámaras están para ti decirle lo que hizo Dios por nosotros y Dios quiere quiere que haga ustedes por él que la familia siempre unida que Dios está esperando siempre por nosotros cero maldad mucho amor el corazón está ahí y es para uno amarse así que mientras amada familia unida más amor hay y más felicidad tremendo mensaje hermano gracias por tus palabras sinceras gracias por tu forma de ser con esta entrevista he podido conocer un ser humano con mucho respeto me gusta la manera que te manejas se nota que sabes que Dios ha derramado en ti una gran responsabilidad veo que eres muy prudente que no quieres hacerle daño a nadie con mucho respeto y siempre menciona a Dios y tu humildad por aceptar esta entrevista un hombre que acaba de estar en United Palace en el Cholicero y que se yo que se yo cuanto y viene PH Brothers y me dice Silvio Luis y es verdad y tu venir aquí primero que yo mi gente de PH Brothers Llego Luis Rosario llegó primero que yo Andrade entonces de verdad que me siento bien Luis con este vasito de agua claro claro Dios te bendiga mi hermano amén igual ayúdame con Toño que me la está poniendo en China es verdad si tu crees que el se atreve a venir a Cholicero claro tu lo llama a veces tu lo llama a Toño claro que si yo le escribo el me responde el te responde sin aceite no 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 él no tiene aceite Toño no tiene aceite Toño lo que es galáctico él vive allá arriba en el espacio con nosotros una super estrella de la música dominicana Luis Rosario ahí va la música bomba ya no se disimula llamo y no te puedo hablar tu recuerdo no se va no se va no se va algo en ti quiere ay gente envidiosa y venerosa ay gente envidiosa ay gente envidiosa ay gente envidiosa como la gatita de María Ramón